Para el ex canciller de la República, Carlos López Contreras, no hay por qué preocuparse ante la negación del estatus de protección temporal como algo que no tiene solución. Hay que tomar en cuenta que muchos de los con nacionales se han casado con norteamericanos y tienen hijos ciudadanos, entre otros beneficios, que les podrán ayudar a que no sean retornados de forma masiva. La población que está acogida, el TPS, que anda en el orden de 44 y pico mil hondureños, creo que si tienen 20 años de vivir en Estados Unidos, algunos deben tener sus empresas, otros deben tener sus hijos, otros se habrán casado con norteamericanas o con norteamericanos y son mujeres, ¿verdad? Y eso puede ser un título que pueden ellos explorar con sus abogados para buscar la regularización de su situación, no en el marco de la renovación de un TPS, sino que a título individual, es decir, caso por caso. También existe la esperanza de una u otra forma el gobierno hondureño a través de la fuerza de tarea que dirige la Primera Dama de la Nación, les dé una bienvenida favorable, porque el gobierno hondureño se ha preparado décadas atrás para oportunidades a los que sean regresados. Pero al reducirse, da la impresión de que muchos de ellos ya resolvieron su problema, ya regularizaron su situación, esperamos que así sea. Entiendo que la Primera Dama tiene una fuerza de tarea que está al servicio de cooperar con los hondureños que estaban bajo el beneficio del TPS y los que les toque regresar porque no puedan regularizar su situación al cabo de los 18 meses, pues también estará funcionando esa fuerza de tarea de la Primera Dama, por un lado. Uno de los escenarios que no se debe dejar sin analizar es que los que sean retornados no vayan a ser blancos de las organizaciones ilícitas o del crimen organizado, al verse imposibilitados de llevar el sustento a sus familias. Puede tener alguna incidencia por la susceptibilidad que pudieran tener ellos para ser reclutados por algún tipo de bandas delictivas o criminales, pero no lo debemos de tomar como una regla que pudiera suceder. Esto más bien va a depender de la política que tenga el Estado para poder hacer la receptividad de estas personas e incluirlas en la dinámica económica de nuestro país. Lo que preocupa al sector gobierno es que Estados Unidos ha sido un país muy cooperante con Honduras. Pese a lo que está pasando con este estatus de protección temporal, los lazos de amistad los unen a ambas naciones. Y esto no va a perjudicar por la decisión que acaba de tomar el presidente Donald Trump. Obviamente lo que más nos preocupa es que efectivamente Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y la preocupación tendría que venir por ahí, pero esto también no va a ocurrir de la noche a la mañana. Así que en ese sentido, una vez más, la relación con Estados Unidos se fundamenta en una gran cantidad de principios que nosotros vamos a seguir cultivando, pero al mismo tiempo creo que es un llamado a atención de cuáles son las cosas importantes y sobre las cuales debemos de ponerle atención. Nosotros hemos insistido en que vamos a seguir trabajando de nuevo para crear más y mejores oportunidades. Las esperanzas no se deben de perder, ya que hay varios senadores estadounidenses que están abogando por emitir una ley que permita la regulación o estabilización colectiva de los hondureños. Una solución migratoria integral que hace décadas atrás se ha venido socializando. Con las imágenes de Javier López informó Lili Valladares. Cuando en Noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.